Muchas son las esperanzas que los salvadoreños tienen Con la llegada al poder Del nuevo presidente de la república salvadoreña Nayib Bukele Para unos es más de lo mismo Pero para muchos otros Es la luz que iluminará el camino Del progreso de este país Los próximos Cinco años Cinco años